Luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmara el pasado viernes 29 de septiembre el decreto con el que por primera vez el Ejército de Liberación Nacional se compromete a suspender sus acciones de forma recíproca desde que se levantó en armas el 4 de julio de 1964, se dio a conocer que el alto al fuego estaría vigente hasta el 9 de enero de 2018. Por medio de un video, el máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, ordenó a los miembros de esa guerrilla que acaten su orden de alto al fuego y hostilidades. Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre se firmó en Quito, Ecuador, un cese al fuego temporal, nacional y bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional, cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Según el presidente de la República, este cese al fuego y hostilidades se hace con un propósito humanitario, para proteger a la población civil, para defender sus derechos y libertades y espera que pueda ser renovado y sea el primer paso para lograr la paz con este grupo guerrillero. La muerte de tres policías en Miranda, Cauca, en una emboscada, al parecer autoridad del ELN, sería el último atentado que cometió esta organización guerrillera previo al inicio del cese al fuego con el gobierno, que ya comenzó y que por ahora se ha cumplido de acuerdo a lo previsto por las partes.